1 y 17 minutos del sábado 14 de mayo de 2011. Chicken Truck. Estoy en una página web. Tras crear el flash, infeliz acontecimiento, hemos alterado el espacio-tiempo y por ello nos hemos trasladado, no sabemos cómo, a 1949. Así que chicos, os dejo esta grabación para, bueno, me gustaría volver a mi época y para que sepáis cómo moriréis, para que intentéis al menos mínimamente evitarlo, ¿vale? Jonathan, un día limpiando a la piscina, te atacaron renacuajos salvajes. Jordi, lo tuyo fue realmente muy chungo. Peabachabas que ibas a un concierto de uno de estos grupos raros que te gustan y resultó ser un concierto de Justin Bieber. Moriste a manos de un montón de fans despiadadas que te tiraban cosas y muy desagradables. Prefiero no recordarlo. Sergio, lo tuyo no fue tan chungo, pero moriste de arrea. Bueno, sí que fue chungo después de todo. Tu muerte fue una mierda, ¿qué te voy a decir? Vale, intentad evitar esas muertes, ¿vale? Estaría mejor quizás si lo dijera los días que fueron, pero es que no me acuerdo, porque, no sé, no me acuerdo de los días que no son importantes. Y a ver si sacamos esto adelante. Voy a enterrar esta cinta, bueno, que absurdo, para qué os voy a decir dónde la voy a enterrar si tampoco vais a tener ni puta idea si no la veis. Nos vemos en dos mil algo.